En la Baja Edad Media se construye el andamiaje institucional, económico, industrial, comercial y social que dará empuje a nuevos circuitos comerciales. Estos nuevos circuitos fluyen por mar y tierra, independientemente de la situación política o militar de cada momento, surtiendo a los mercados de villas y ciudades. Con la llegada del siglo XV se puede hablar ya de la existencia de un comercio y de una economía global en la que la ciudad o villa se erige como nodo y red. Para entender mejor el papel jugado por las ciudades en este nuevo modelo económico, Ana María Rivera Medina, que es profesora de Historia Medieval en la UNED, nos propone analizar un caso concreto, el de la ciudad de Bilbao, que a través de su puerto canalizó parte de este flujo comercial. Para comenzar, situémonos en el contexto más amplio de las ciudades portuarias enclavadas en la fachada atlántica. Bien, las ciudades de la fachada atlántica ocuparon un espacio preferente en el desarrollo del marco europeo desde la Bajada Media. La ciudad es impulso, motor y pulmón del desarrollo económico y comercial europeo, toda vez que unos espacios requerían de productos de otros y al contrario. De resultas, se encuentra un conjunto de ciudades que, a pesar de los condicionantes, son interdependientes en diferentes aspectos. Cultura material, prácticas económicas y contables, comportamiento del mercado, variabilidad de la demanda, transferencias culturales y tecnológicas. Lo cierto es que desde la Bajada Media, las ciudades portuarias de la fachada atlántica comienzan a fojar redes de intereses, donde sus puertos generan una dinámica común, además de presentar una morfología similar. Así pues, estas ciudades, ciudades-puertos, son en ocasiones tributarias de sus rías. Incluso puede hablarse más de puertos de ría que de puertos de mar. Veamos cuál era la situación del puerto de Bilbao y del Golfo de Vizcaya a comienzos del siglo XV. En este periodo, la villa y puerto de Bilbao y, en general, las ciudades enclavadas en el Golfo de Vizcaya, eran entidades con poblaciones que nunca llegaron a alcanzar unos 5.000 habitantes. Las villas marineras, es decir, las situadas junto al mar, centraban su economía en tareas comerciales, especialmente en el transporte, de tipo extractivo y de transformación, la pesca y la conservación. Las villas interiores eran, sobre todo, agrícolas. Fueron también nudos de comunicación con Castilla. Pero nos vamos a centrar, sobre todo, en las villas marineras. Hasta el siglo XIV, fue el puerto y villa de Bermeo la cabeza de Vizcaya. Junto a la villa de Lequeitio, liderarán las relaciones internacionales, comercio y transporte. Tras la fundación de Bilbao, pierden este predominio, aunque siempre tendrán importancia en el marco del comercio global. Para estas fechas, el hierro ya era la moneda de cambio de los vascos y la construcción naval y el transporte, el instrumento mediante el cual estos se integran al comercio global. Así, en 1400, a pesar del estado de guerra constante, los transportistas vascos están presentes en los puertos portugueses, peninsulares, africanos, mediterráneos, pero sobre todo en los puertos de la Carrera del Norte. Ingleses, como Southampton y Sandwich, franceses, como Calais, Vallona, Burdeos, La Rochelle, Nantes, Rouen, hasta alcanzar la ciudad de Bruja, que ha sido definida como la primera ciudad de redes de la historia económica de Europa. Es decir, una ciudad-mercado por excelencia, nodo y red. Al llegar el siglo XV y al albur del desarrollo del comercio marítimo, las ciudades costeras europeas iniciaron un amplio y costoso proceso de construcción, mantenimiento y mejora de las infraestructuras portuarias. El puerto de Bilbao no fue una excepción. Construir muelles de carga y descarga, instalaciones de almacenaje, mejoras en las bocanas de los puertos, contención de las barras y organización de un sector industrial de tipo naval, ya sea mediante astilleros o zona propicia para el mantenimiento de las embarcaciones, fueron actividades comunes en toda Europa. Estas infraestructuras serán acordes con el estatus del puerto a la carrera comercial y con las posibilidades de financiación de sus consejos y de las instituciones vehiculares como cofradías o iglesias. Asimismo, responden al desarrollo de actividades marítimas de cada una de estas villas. Así pues, Bilbao era ya para estas fechas el puerto por donde salían las lanas castellanas a los mercados del norte de Europa. Concentró todos sus recursos, humanos y materiales, en lograr una infraestructura portuaria que faciliteara la tarea comercial. Se construyeron muelles, como en el del Arenal, se mejoraron los astilleros, se estableció un significativo número de almacenes y artesanías navales, se mejoró la entrada del puerto de Portugalete, estableciendo bollas, señalando el espacio expedito para las naves, sorteando la terrible barra. También en los puertos de Vermeule Keitio se dedicaron muchos esfuerzos para ofrecer un puerto saneado y organizado en vistas al comercio y al transporte marítimo. La ría y el puente fueron asimismo objetos de atención por parte de las autoridades. Fue un verdadero esfuerzo de saneamiento y puesta en marcha de infraestructuras modernas acorde a lo que se llamaría economía mundo, es decir, economía de mercado. Esta adaptación a los nuevos tiempos precisó de grandes inversiones que se gestionaron a partir de las llamadas CISAS o impuestos indirectos sobre los bienes de consumo, con aportaciones de las cofradías y consulados, con préstamos de particulares, con tasas impuestas a las embarcaciones por entrar, descargar y permanecer en el ámbito portuario. En suma, un gasto constante que finalmente recaería sobre una población que sufre una fuerte presión fiscal. Así es como a finales del siglo XV, Bilbao tenía construido y organizado su espacio portuario respondiendo a las necesidades de la carrera comercial europea. Para la organización del espacio mercantil, las ciudades fueron creando instrumentos jurídicos e institucionales. Desde el poder, el interés se dirigió más a la fiscalización de la actividad mercantil. Con la aparición de las ciudades en el siglo XI, se va conformando lo que más tarde sería el derecho mercantil y el derecho marítimo. Las roles de Leirón, las leyes de Leirón, junto al surgimiento de instituciones de carácter privado como cofradías, gremios y consulados, sostienen un cuerpo jurídico tendente a la organización del tráfico. A la par, y amparando los contratos mercantiles surgen las letras de cambio, el crédito y la banca. Al mismo tiempo, se genera una legislación marítima con instrumentos que aseguren un cierto control del tráfico. Aparecen las cartas de fletamento, los conocimientos de embarque y más tarde los seguros y salvoconductos. Porque evidentemente, este comercio global no era seguro, dado que las perturbaciones del sistema adquirían diversas formas, corzo, piratería, latrocinio. En este sentido, el despliegue del comercio bilbaíno fue muy amplio. La Casa de los Vizcaínos en Bruja, los consulados primeros de Burgo y más tarde de Bilbao, y otros consulados en diversas ciudades europeas, son una prueba de la integración de los vascos al comercio europeo. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de los instrumentos de poder, porque no existió, al menos en el ámbito de la península embérica, una política económica, sino más bien un pensamiento económico respaldado en la teoría del valor, en un sistema monetario, en un sistema de pesas y medidas, en el control de las actividades mercantiles y artesanales, en la existencia de medios de pago y de crédito, actuaciones que por supuesto siempre fueron empíricas y que se dirigieron fundamentalmente a obtener beneficios inmediatos, uso monetario, fiscalidad, requisas, etc. En otras palabras, la política económica de la época actuaba especialmente más sobre los mecanismos de distribución que directamente sobre los de producción. El desarrollo de las incipientes políticas económicas y la capacidad para regular algunas actividades de producción y distribución, al igual que los procedimientos de obtención y concentración de la renta, fueron aspectos fundamentales en la transformación del poder político del siglo XIII al siglo XV, que jalonarían el camino para la aparición del Estado moderno. De ahí la importancia de la ciudad como nodo y red de los intercambios mercantiles. Sin duda alguna, el espacio portuario está definido por los hombres, por las comunidades humanas que habitan y trabajan en ese ámbito y que le dan razón de ser. A finales de la Edad Media aún no puede hablarse de que existiesen comerciantes bilbaínos en sentido estricto. En el siglo XIV se produce el paso del mercader errante al mercader sedentario, es decir, la evolución de un mercader que actúa solo y que el éxito depende de su pericia, práctica o experiencia a aquel que cuenta con una estructura o red mercantil en la que apoyarse. En el ámbito vasco, Barhan se refiere a los mercaderes o comerciantes calificándolos en dos categorías, por el tipo de actividad y por su lugar de origen. Y así habla de mercader, mercader cargador, mercader asegurador, naviero, nativo y extranjero. Por su parte, Arizaga Volumburu establece una tipología de acuerdo a la extensión de su actividad. Pequeño comerciante, como regatones y revendedores, mercader cerrantes, terrestres o marítimos, el mercader sedentario, a los que atribuye actividades y perfiles propios. Asimismo, Legoff hablará de mercader banquero, cuyo exponente de su rentabilidad está fijado por el interés que llega a alcanzar hasta el 30%. Pero debemos decir que el mercader comerciante en sentido estricto aparece en Bilbao en el siglo XVI. Hasta ese momento, los vascos son más transportistas que comerciantes, dominando ampliamente el espacio del transporte europeo. Sin embargo, dentro de este ámbito se organizaron bajo diversas formas societarias, teniendo una amplia red de factores y de intermediarios en los puertos de la fachada atlántica. Pero además, participaron activamente en diversos cuadros financieros y de poder mediante la creación de sociedades mercantiles comanditas, las sociedades aseguradoras, las sociedades de transportes temporales o por viaje y las sociedades de arrendamientos fiscales. Los nuevos hombres de negocios necesitaron un aprendizaje eficaz y rápido que les permitiese organizar y racionalizar su oficio. De este modo, acuciados por unas novedosas y recientes exigencias, comenzaron a elaborar una auténtica cultura mercantil y financiera que se fijó por escrito y que sobrepasaba el simple nivel de las tradiciones orales o de las prácticas empíricas, tradiciones y prácticas que, en cualquier caso, nunca se desecharían. Los manuales de mercaduría y los manuales de hábaco de aritmética mercantil son los mejores exponentes de esas nuevas necesidades de instrucción puestas al servicio de una técnica mercantil cada mes más depurada. Los manuales de este tipo muestran una auténtica literatura técnica, innegable aunque no profusa, que comenzó a difundirse por Europa Occidental como consecuencia del contacto con el mundo musulmán y la Europa cristiana a través, aunque no únicamente, de la gran vía de comunicación y difusión que fue el Mediterráneo. Asimismo, se crearon escuelas a las que asistían los hijos de estos mercaderes. En conclusión, podemos decir que a finales del siglo XV, los hombres del comercio vivaíno y vasco se dedicaron especialmente al transporte más que al comercio, que organizaron redes de intereses alrededor del tráfico europeo, redes que al comienzo tendrán una deriva empírica e individual que evoluciona hacia redes familiares con factores o intermediarios del círculo cercano para más tarde y a partir del casamiento de otro tipo de relación social, comenzar a organizar un entramado social que les permitiera traspasar las fronteras medievales integrados a la economía moderna, monetaria y capitalista.